...gracias a todo el apoyo que recibimos de cada uno de ustedes. Y es así como también nosotros hace muchos años colaborábamos, demasiados años, con varias instituciones. Queremos volver a comenzar a hacerlo y es por ello que hoy queremos invitarles a ustedes al primer proyecto de apoyo a la institución de síndrome de Down-AC, la cual va a estar respaldada por todo este gran talento de rosas y un clave, el día 2 de diciembre. Y bueno, como sé que ustedes no se van a negar a apoyarnos, mi hermana Levi, la licenciada de enfermería, porque mucho le costó, y el licenciado Manuel Lara, cinco maestrías de canto, hoy, con toda la humildad, les van a entregar a ustedes un boleto para que nos apoyen el 2 de diciembre. No es a la de abuelo, que quede claro, ¿ok? Pero te voy a poner así de fácil. Yo siempre lo he dicho, yo no voy a forzar a nadie. Pero nosotros necesitamos de su apoyo, su presencia. Tú vas a recibir tu boleto. Si no lo quieres recibir, dile que no. Pero te voy a decir cómo. Cuando recibas tu boleto, en un momento más, yo te voy a pedir que me lo regreses. Si no quieres comprometerte, que porque ya tienes que ir a no sé dónde, que porque ya te tienes que casar, que porque te van a buscar el chiquito, que porque todas las excusas del mundo. Hay que apoyarte. Hay que apoyar y apoyar bien. Y si nosotros podemos, lo haremos. Así que, por ahí, hay alguien levy de tu lado, que tiene 10 boletos, que ya liquidó, que eres nuestro amigo. Ay, un milito, pídele tu siesta. Él me escuchó, que estábamos hablando de eso. Chicas, hay unos boletos de un milito. ¿Qué es eso? Muy bien, gracias. Y vuelvo a repetir, si tú no quieres el boleto, ojo, oye, las cámaras te están filmando que lo estás recibiendo. Si tú no lo quieres, regresamelo en un rato. Yo lo voy a pedir de regreso. Si tú me lo regresas, yo lo voy a recibir de corazón y le voy a chingar para vendérselo a alguien más. Pero yo estoy seguro de que tú lo vas a aceptar. ¿Cómo es? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Me lo permite usted? Gracias. ¿Está mal? ¿Me está mal? Marta Paola, ¿te gustaría hacerles la invitación al público para ese día? ¿Quién es lo que vas a interpretar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Hágase para acá, chamadas. Parece que están regañadas para madre. Coméntanos. Esa experiencia, ¿cómo han ido los ensayos? ¿Cómo han ido las regañadas de tus días? ¿Cómo han ido que no quieres hacer las cosas? Y aquí estás tan hermosa y luchándole los kilos. Coméntanos. Sí, vamos a estar ese día, 2 de diciembre, apoyando a... Calena y muchos más. Vamos a estar todas nosotras cantando hermosos temas por si nos quieren acompañar. Así es, Estefano. Tú tienes el tuyo. Hazle la invitación, Estefano, porque para este país nos va a estar. Pues así que vamos este 12 de diciembre aquí en el Guadalupe Victoria, en punto de la 6 de la tarde. De que vengan y nos acompañen con esta gran causa. En verdad es un honor para mí compartir escenario con grandes artistas, como los dos mis compañeras. Los ensayos han sido arduos, la verdad. Vengan a salir nuestros propiezos, pero vamos a darles calidad. Solo como ustedes me lo merecen. Así es, gracias por el aplauso, doctora. Tengo el honor de comenzar a ustedes, y no se van a olvidar de este hermoso evento, de boleros tan románticos en la jefe, sacados del baúl de los recuerdos. No falten, es para cooperar con una asociación del Centro Medellano. No falten, compren sus boletos. Muchas gracias. Gracias por el aplauso, doctora. Enciéndelo, enciéndelo hasta arriba, hasta arriba. Eso. Mira, y yo estoy segura de que todas estas personas, este público que siempre nos viene a apoyar, ¿cómo no va a apoyar a un nación tan noble? En la que, además, hemos puesto mucho empeño los que vamos a participar en ello. Ay, el maestro Manuel. Que nos ha dado de tarea. Aunque más bien la tarea se la lleva él. Pero aquí estamos. Por favor, apoyemos. Estoy segura de que todos van a querer boletos. Gracias a los visitantes. Yo creo que sí misma, estoy completamente segura de que todos van a participar en esta noble causa. Que nos ha costado un poquito de trabajo poder reunirnos todas en horarios a veces difíciles. Pero con todo cariño va a ser para ustedes este día 2 de diciembre. Las esperamos en este mismo escenario, donde vamos a compartir todas esos hermosos boletos. Pues no tengo mucho que agregar a todo lo que han dicho mis compañeras y que también considero amigas, pero pues sí me gustaría que tomasen en cuenta que si asisten, el beneficio va a ser mucho más grande que el precio de los proyectos. ¡Gracias!